Aquí en la subbética cordobesa, al ser una zona de montaña, por la propia geografía, todavía se mantiene ese paisaje asociado al olivar tradicional, al olivar de montaña, que conlleva además y que contiene variedades antiguas de olivos y especies de olivos que no se suelen utilizar en el olivar intensivo. Entonces falta mucho en el agroturismo, falta mucho todavía por hacer en la comercialización del aceite directamente y falta mucho por reivindicar ese paisaje del olivar tradicional. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.